Con el doctor Ángel Ramírez, quien es subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Gramos. Bienvenido, doctor, gracias por venir. Pero antes de hablar de arbovirosis, un tema que está muy en boga ahora en este modo verano, vamos a hablar de la vacunación, un tema también de vital importancia que sabemos que trae precisiones para la familia. Sí, voy a estar de Alain y al resto de los televidentes que nos acompañan en estos momentos. Como decías, bueno, hoy venimos a hablar de un tema que es muy importante, la vacunación. Decirte que, bueno, nuestro país es un país tropical completamente, por lo tanto, durante toda esta época del año hay un incremento de la temperatura, de la lluvia, que creen consigo todas las condiciones para la circulación de varios virus de enfermedades transmisibles, no solo la arbovirosis, sino otras enfermedades transmisibles que también dan todas las condiciones creadas para su transmisión. Y bueno, qué tema más importante que la vacunación, que es una de las principales medidas que tiene un tablado del país para la prevención. Actualmente estamos inmersos en dos grandes campañas de vacunación y que van dirigidas a una campaña de vacunación antigripal pediátrica en una primera etapa que va dirigida a niños desde 6 meses hasta 1 año, 11 meses, 29 días, niños de 12 años a 5 años y niños de 12 años a 5 años asmáticos. Esta campaña de vacunación antigripal simplemente es una dosis de la vacuna antigripal que va dirigida a prevenir todas las enfermedades respiratorias causadas por los virus. Hablamos de la influenza, los virus respiratorios, varios virus respiratorios que incluyen esta vacuna que durante todos los años en Cuba, durante esta etapa del año, se realiza porque generalmente es una etapa donde incrementa la circulación de virus respiratorios. Recordar que los niños lactantes desde 6 meses hasta 1 año, 11 meses, 29 días, tienen dos dosis de vacunación. Se le pondría una el día que se pone la dosis, la segunda dosis sería al mes de la primera dosis ubicada. Y la otra gran campaña que estamos inmersos es una campaña de vacunación COVID que va dirigida a varios grupos de riesgo porque aunque la COVID ya ha dejado de ser un problema de salud mundial y un problema de salud en el país, sí continúa circulando en el país, en varios lugares del mundo, algunas variantes del virus, del cómicron, que sigue causando morbilidad y sigue causando casos respiratorios que ya no son las formas graves como aparecía en la primera etapa, pero sí sigue apareciendo, sigue circulando el virus de cómicron. Por lo tanto, se decidió de reforzar con una dosis a varias personas que constituyen y forman parte del grupo de riesgo. Me refiero a personas obesas, mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, personas con otras comodidades como si arroz y hepática, personas presentes y viviendo con VIH, personal de la salud, estudiantes de medicina que también son personales que se encuentran en puertos de riesgo de contraer la enfermedad. Ahora, esa campaña, esta nueva, sería como un refuerzo, ¿no? Es una dosis de refuerzo. De refuerzo. Es una dosis de refuerzo. Y se suma esto, la inclusión de la vacunación COVID como parte del esquema de vacunación del niño que arriba a dos años de edad. Quiere decir que como el resto de la vacuna, que estamos hablando de la antimeningocosis, hepatitis B, y el resto de la vacuna que se pone en el niño menos de 10 años, la vacunación COVID entra a formar parte también, como parte del esquema de vacunación, de los niños que arriban a los dos años de edad. Simplemente cuando el niño arriba a dos años de edad, se presenta al policlínico y se pone la vacuna como el resto de la vacuna que se le pone. ¿Es la misma vacuna de los adultos o es una vacuna especial para los adultos? Es la misma vacuna, no que vive en una presentación pediátrica. Sí, exacto. En varias formas, en su varias formas, está la célula soberana 0-2, las DALA. Sí, pero una dosis que es para niños. Es una dosis que es una dosis que lleva un esquema de vacunación también como parte del esquema de vacunación de esa edad, porque recordemos que el niño que llega a esa edad no se ha vacunado, por lo tanto es la persona más susceptible a contraerla. La va a recibir por primera vez. La va a recibir por primera vez, va a recibir la enfermedad. Ahora, ¿a partir de cuándo y en qué lugares se va a efectuar esta que tiene que ver con la COVID? Bueno, ya las vacunas están disponibles en todas las áreas de salud de la provincia. Sí. En todos los poligrímicos simplemente presentarse al vacunatorio durante el horario de la mañana que se realiza la vacunación y se vacuna. No solo también las personas que forman parte del grupo de riesgo, toda aquella persona que ya tenga algún refuerzo de la COVID quiera ponerse otro refuerzo más, aparte de los que tiene anteriormente, también puede presentarse. Correcto. Ahora, entonces, ¿a las áreas de salud, los policlínicos, cómo está organizado el vacunatorio? El vacunatorio y el vacunatorio. El vacunatorio y el vacunatorio. Correcto. Y en dependencia de la densidad poblacional que tenga el policlínico, algunos policlínicos han decidido ubicarla en diferentes consultorios. Pero bueno, se dirige al policlínico y le informan a la población dónde también se puede vacunar, que se acerca más la vacuna a la comunidad. Qué bien. Bueno, vamos entonces a hablar de las arbovirosis, que sabemos que en los casos de dengue, el oropoche, anda mucho en el argot popular. Quisiera nos hablar de cómo va marchando en grama, según las estadísticas, y lo que se ha podido apreciar también en las comunidades. Sí, bueno, decirte que, bueno, ya la, como tal, el dengue ha estado circulando en la provincia durante todo el año. Sí. En varios municipios de la provincia, igual que el virus de oropoche, que ya se ha detectado por aislamiento viral en tres municipios de la provincia. Eso no quiere decir que no esté circulando en otros lugares cuando se detecta. Simplemente quiere decir que el virus está circulando en la provincia. Importante es todas las medidas de prevención que pueden tomar las personas. Primero es acudir al sistema de salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dengue, del oropoche. El oropoche tiene sintomatología un poco más similar al dengue, pero tiende a ser menos dañino que el dengue. Afortunadamente. Afortunadamente. El dengue sí la tenemos clasificada como una de la fibrosis, que puede causar cada forma grave de la enfermedad, y sin ningún problema decirle, el dengue mata. Exacto. La forma hemorragica sobre todo. Por lo tanto, quien decide si es dengue o si es el oropoche, en dependencia de la psicopatología, es el médico. Y el primer sistema es el médico de familia. Y además, ya una vez que está detectado, ¿cuáles son los paliativos que se están indicando? Bueno, para el dengue, al igual que el oropoche, como te decía, son arbovirus. Estas enfermedades no tienen vacunas. Hasta el momento no se ha podido. Aunque se está trabajando en la del dengue. Aunque se ha trabajado mucho en la vacuna del dengue, todavía no se ha llegado. Porque además, el dengue son cuatro virus, un virus con cuatro serotipos. Con cuatro serotipos. Que ha sido un poco complejo llegar a la vacuna. Hasta el momento, la vacuna que tenemos es la prevención. Primero, la prevención de los criaderos de mosquitos. El autofocal. El autofocal familiar, el autofocal laboral, y en nuestras comodidades. Evitar los criaderos, mantener los entornos de la vivienda limpia, segura, al igual que la protección de los tanques en la vivienda. Tomar mucho líquido, reposo, y bueno, lo que ya vamos conociendo. Y las otras acciones son acciones de saneamiento ambiental. Exacto. Porque la gente transmisora del Oropuche es otro mosquito. Otro tipo de mosquitos. Mucho más común que el mosquito de gallitis. Que tiene una característica que vive más en entornos extra, domiciliarios. Y por lo tanto, puede estar en todas las partes. Limpia, sucia, en cualquiera. En todos lugares. En el nylon, en los basureros, en los cascarones de huevos, en las latas, donde quiera. El peligro acecha y entonces hay que tratar desde la familia, la comunidad, pues, también. Por eso, la clave fundamental. Contra la arbovirosis, el saneamiento, y el mantener el entorno familiar limpio. Muchísimas gracias, doctor, por llegar con estas precisiones. Estamos hablando de la vacunación en Granma y también las arbovirosis. Vamos a una pausa. Luego estaremos conociendo más sobre las propuestas que tiene la revista. Gracias. 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 Gracias.